Hola amigas y amigos del canal, mirad que croton tenemos hoy aquí para crearos vídeo veis que es variegata, como estáis viendo, es precioso y lo hemos tenido durante una temporada para poder crearos el vídeo, así que enseñándoos como lo tenemos de bonito es hora de crear vídeo, así que comenzamos Hola amigas y amigos de Youtube, hoy os voy a hacer, os vamos a hacer otro vídeo, ya que tuvo mucha aceptación el primero, sobre los croton, el nombre científico es Kodium, es una planta que procede de Malasia y de la India en Sudamérica se suele cultivar en bastantes zonas, porque es una planta apta para plantarla allí entonces aquí tengo dos variedades fuera tengo más, pero os he traído estas dos aquí tenemos una que es con la hoja más ancha y esta es con la hoja más estrecha y enroscada el croton es una planta que aprecia mucho la luz digamos que es la base principal para que la planta se desarrolle, la luz yo estos dos los tengo fuera durante todo el año, aquí tenemos un clima bastante bueno en invierno puede bajar a 4-5 grados si baja más, pues lo que suele hacer es entrarlas dentro pero están durante todo el año fuera, esta está dos años fuera y esta está cinco meses fuera entonces es una planta que le gusta mucho la humedad ambiental la humedad ambiental quiere decir que requiere un alto grado de humedad entonces para ello tenéis que pulverizarla a diario y si la tenéis dentro con calefacción incluso dos veces al día es una planta que en cuestión de tierra se adapta a cualquier sustrato comercial pero digamos que el que más le gusta es una tierra que sea porosa podéis usar tierra que venden en los supermercados o sea una tierra universal mezclada con perlita la perlita siempre es muy importante que la pongáis en todas las plantas porque oxigena la tierra y no la apelmaza entonces como os he dicho se puede plantar en tierra comercial podéis usar fibra de coco, podéis usar turba, podéis usar mantillo podéis usar incluso tierra ácida si vivís en algún sitio donde la tierra vuestra sea ácida no le pasa absolutamente nada entonces digamos que en la cuestión de tamaño si está plantada en tierra puede crecer incluso los dos metros o dos metros y medio pero solamente en climas benignos durante todo el año yo las tengo en maceta porque así las puedo entrar y las puedo sacar no le gusta mucho que la amareis, que la entréis, que la saquéis, que la entréis, que la saquéis ni a esta ni a ninguna planta porque son cambios bruscos de temperatura muy continuo y entonces lo único que podéis hacer es que la planta se os muera o pierda parcialmente las hojas entonces le gusta mucho que la limpiéis con un trapito con agua también los pulverizados como os he dicho y la luz quiere una luz fuerte luz fuerte quiere decir que le puede dar el sol durante las horas de la mañana las horas de la tarde si el sol es muy fuerte no porque puede quemar la hoja pero el sol de la mañana es bueno que le dé para mantener sus vivos colores luego también es una planta que la podéis tener como os he dicho dentro de casa y fuera con una ubicación como os acabo de decir con mucha luz el abonado el que mejor le va es el abono orgánico el abono orgánico es el que mejor le va al cróton también podéis usar abono líquido para plantas verdes el cróton echa flores echa una flor parecida a una plumita pero que digamos que no es el atractivo de la planta el atractivo de la planta es la hoja la flor yo lo que suelo hacer es quitarla porque siempre atrae alguna plaga luego hablando de plagas puede coger la cochinilla puede coger el pulgón puede coger la mosca blanca puede coger el trip para eso mirar nuestros vídeos que explicamos en lo que tienes que hacer cuando sufren plaga las plantas luego más adelante os vamos a hacer un vídeo que sea solamente os explicaremos las plagas de las plantas solamente plagas lo haremos más adelante intentaremos a ver cómo lo hacemos para que veáis todas las plagas porque pueden coger las plantas de interior y de exterior así que sin más mi compañero va a despedir el vídeo y hasta la próxima bueno si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis le dais al like le dais a la campanita os suscribís y si queréis algún comentario dejarlo aquí abajo en comentarios así que hasta el próximo vídeo chao chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.